¿Cuáles? ¿Cuáles? De lo que le había dicho... Los que monos, los que son bien pinches, los que están más locos que los volátiles ¿Los alfa? Ajá, por así decirlo, los alfa Este, ¿esos? Yo nomás he podido matar a dos Ahorita me aventé con el puerco espírita endemoniado o algo así Ajá Y les dejé totalmente una corta que les está sentando Ay, se me cayó Vieron un wey para atrás Uy, qué madre Ay, no Me mató el... Me mató el Project ¡Un, un, un, un! ¡No! Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. ¡No te mata el player, un, un, un! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Ese! Llegaron dos y sí lo iba a matar, sí lo iba a matar. Todo por no... todo por querer colocar mi granada ahí de su lado, wey. ¿Están allá arriba o ya está allá? Eh, ¿aquí arriba? No, no está. En aquí arriba apenas llegó uno. ¡Ayúdame! ¡Qué mierda, wey! Me la debías, minche, un neighbor. ¡Qué mierda de... ¡Rápido! ¡Uy! ¡No! ¡Pues sí que era cuate, wey! ¿Qué pasó? No, no. ¡Maldito hijo de puta! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eeeeh! ¡Ay, sí lo maté y me desmadro! ¡Ah, chinga! ¿Se rucharon? ¡Podría pasarme el día así! ¡No, yo lo maté y me ruchó! O sea, no sé ni por qué no lo marcó. ¡Ah, ya! ¡Está loca esa mama! ¡Esa mamada está bien loca! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ande, ande, ande! Si no veo bien, esta madre está un poquito más alta de lo que esperaba. ¡Eeeeh! ¡Hola, sorry, hermano! ¡Ey! ¡Tú! ¡Maldito de defensa de la prevención! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Falta de respeto, carnal! ¡Falta de respeto, carnal! ¿Esas serán las granadas? ¡No! ¿Esta arma que agarre qué es? ¿Cuál es? Pues no sé, la que se va acá arriba. ¡Ah, esa es la garra! ¡Ay, no mal! ¡Baja muy rápido, güey! De cerca. ¡Ah, pues no! ¡No, créeme que no! ¡Según yo, baja muy rápido! ¡Yo tampoco casi no lo he ocupado, eh, güey! La neta, yo siempre... Casi no levanto armas del mapa, eh. ¿Cómo que vamos 1-3, güey? Ni siquiera me había fijado. ¡Una de destellos! Aguas, porque puede lanzar otra, eh. No hay nadie, nadie, nadie. ¿Quieres un foco? Ahí vienen dos. Al mismo tiempo, hijo. ¡No! ¡No! Apenas y aguas, 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 güey. Apenas y... De reojo, güey, la lutecita del Franco, güey. Ya no salgo. ¿Qué pasó? Ya no salgo. ¡Ah, sí salí! ¡Casa la cana! ¡Sí salí! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cana? ¡No! ¡Ah, chale! En ese mensaje lo único que entendí es de que... Ese güey te dijo que... Que son bots. ¿Quiénes? ¿Nosotras somos bots o quiénes somos bots? Sí, dice... El inglés de la secundaria se funciona. Que... Hello... Sorry... Hello... Excuse me... No... ¡Vamos, montón de chatarra! ¡Ya te has cabo! ¡No! ¡Suban, suban, 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 suban! ¡Muerte, mierda! ¡Cuántas tiras! ¡No! ¡Le diste de frente! ¡Yo vi que le diste la pancita! ¡A sacar la basura! ¡La neta sí, güey! ¡Muerte súbita, gana! ¡No, no cambies de arma! ¡No cambies de arma! ¡No cambies de arma, carna! ¡No te confíes de la mierda! ¡Muerte! ¡La mirras es las malas! ¡Es el malos de misas las mirras! ¡Que lo baneen, dicen! ¡Que lo baneen, dicen! ¡Que lo baneen, dicen! ¡Exactamente! ¿Dónde está mi carnalillo! ¡Ay, refresco! ¡¿Qué... ¡Que martillas en el amo, dice! Que, que martillas en el anno, dice! ¡Eh, jeje! ¡Eh! ¡Ey! ¡Trú, trú, tru, tru! ¡Martillazo en el antro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Betar! Ahí está Lo siento, mi amigazo ¿Le dieron Banamex? ¿O Banorte? Yo le di Banamex ¿Le diste Banamex? Sí, sí, sí No, amigo, mira La neta ya nada más queda Nada, güey, nada, nada Nos quedamos en partes Nos quedamos en partes Que ibas, carnal Nos quedamos en partes Nada para nadie, carnal Se nos fue un grande el refresh Hoy no pienso morir ¡Vamos allá! El fry for refresh El fry for refresh se nos fue un grande Ahora sí es All All ¡Viene una incendiaria! Hay otra en la mano Ay, ayuda, ayuda, ayuda Esto ya me gusta más Sí, lo mató Ah, sí me bajó el otro ¿Cómo crees, güey? No mantes, carnal Hicieron la desvivición ahí Únete, carnal ¿Qué falta de resta de este, carnal, carnal? ¡Ah, mira el fly Que nos ayudó Hola Hola ¿El call? Bien Ah, chido ¡Ah, chido! ¿También? ¡Sí! ¡Ay no, pero no ganaron Me confundí ¡No! ¡Qué pedo! ¡No lo había visto, güey! ¡Entre las sombras no lo había visto, güey! ¡No lo había visto entre las sombras! ¡Ah, me agarró recargando al pincho moroso ese! ¡Ya bajaron al sacra! Se me están muriendo, se me están muriendo mis cuatitos ¡Rápido! 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 ¡Necesito un médico! ¡No, mame! ¡Donde me hagas bullying, carnal, eh! ¡Donde me hagas bullying, carnal! ¡Vamos, 6-6! ¡Granada de destellos! ¡Vamos, 6-7! ¡No me encargo! Yo voy a que marqué a ese que trae el arco ¡No, Alexis! P3 viene por 4 Ay no, nos tiramos al mismo tiempo Ya vengo, ya vengo, ya vengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vuela alto, Refresh, vuela alto Sigue transitando ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están ellos, Javi? ¿Dónde? Mira, carnal, es un que chupa así, carnal ¡Ah, sí! ¿Quién salió a los mismos de ellos? ¡Mierda, sí! ¡Contacto allí, vindo! ¡Con tu permiso! ¡Lanzando una de descarga! ¡Enemigo! ¡No! 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 ¡Qué jodas, güey! ¡No, por querer cubrir a ese cuate! ¡No chingay, empezó la otra! ¡Víjeme, Dios mío! ¡Véme! ¿Cómo crees? ¡No! ¡No es la otra, güey! ¡Sigue siendo la misma, güey! ¡Ah, sí, sí! ¡Sigue siendo la misma, pero nos ha costado! ¡Aguas con el güey de arriba, eh! ¡Porque luego está el pinche payas! ¡Sí! ¡No está, no está, no está, no está, pero no sé! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Dose! ¡Queda uno! ¡Si lo ven, marquenlo! ¡Lo ven, marquenlo! ¡Ahí está! ¡Híjole! ¡Le queda otra! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Atención al objetivo! ¿Me voy contigo? ¡Ah, no! ¡Ah, me están dando muchas vidas, carnal! ¡Ah, com! ¡Sí me deshizo! ¡Ay, me están dando muchas vidas, carnal! ¡En la CGO! ¡Nunca nos detenemos! ¡Y nunca renunciamos! ¡Dale! ¡No, macho! ¡Me están haciendo... ¡Me están haciendo...! ¡Me están haciendo...! ¡Me están haciendo scord! ¡No, me están haciendo scord! ¡Ganar no es suficiente! ¡Tenemos que aplastarlos! ¡Mira que soy bueno! ¡Mira, Oscar! ¡Cállate porque me caes gordo! ¡Tú, tú, 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 carnal! ¡Tú, carnal! ¡Tú, carnal! ¡Va! ¡Va una granada! ¡Ganada! ¡Ah, sí, sí, va! ¡Ay, qué le di primero en la cabeza! ¡Y cómo me bajo! ¡Ay, no! ¿Aquí sigue? ¿O se mataron mutuamente? ¡Ah, ahí sigue! Se supone que ya agarró, creo que quería agarrar esa arma y irse. ¡No, mira! Se mataron mutuamente, no está. No, pues no está. No, pues no creo, porque... No, pues no está, güey. ¿Quieres un poco? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué es? ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, no, yo estoy en otro lado, entonces, Ryder. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Guantala, guantala, guantala! ¡Ah, ya me he bajado! ¡P***, órale! Toda la acción está ahí arriba. ¿No? ¿Hazte eso o no? Pues se fueron justamente cuando me mataron a mí, porque... Entendido. ¿Cómo? ¿Al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? ¡Divertirse! ¡Va una granada de destello! ¡Aquanzan granadas! ¡Oh, qué mal! ¡Contacto! ¡Pedazo de mierda! ¡Eso es para mí! ¡Ahí te van, carnal, ahí te van, carnal, ahí te van! ¡Ya me chingaste, Franco! ¡Ahí está otro marcado! ¡Ahí te van, eh! ¡No, ¿por qué corren para atrás, hijo? ¡Ay, no! ¡Ya me mataron! No, eran dos Eran dos Eran dos Que si, que si Que no, que no Eran dos ¿Que como lo hago? ¿Que como lo hago? Voy, 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 voy Que chingón, que chingón Esto me la solí, esto me la solí No, esto me la solí Espera Entra, entra Voy, 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 voy Entra y me bajaron Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo ¡Ay, güey! Mira vamos a todos 12, 12, 12 ¡Ay, güey! ¡No! ¡No cambios de arte! No soy un puto objetivo Cambio este arma, por favor No, puede ser Hubiéramos dejado a uno a uno Con el equipo No lo puedo creer No lo puedo creer Ahora sí Ahora sí señor Ahora sí señor Victoria Nos lo puedo ir a borrar